No me has tratado bien. Me has hecho sufrir. Siempre he estado contigo. Siempre a tu lado en cada partido. Mi amor por ti había sido incondicional. Hasta hoy. Hoy te voy a pedir algo a cambio. Porque quiero volver a creer. Quiero que aprecies esa camiseta que traes puesta. Y que des el corazón por ella. Quiero que no olvides que la Sub-17 ya fue dos veces campeona del mundo. Que ya le ganamos el oro a Brasil. Que cuando te eligieron para representarnos, te eligieron porque eres un grande. Quiero que te comprometas. Y no a ganar. Pero sí a darlo todo en los 90 minutos de cada partido. Eso es lo único que pido a cambio. Eso es lo único que pido a cambio. Necesito de ti y de ese compromiso. Quiero creer. 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 Quiero creer.